Semana bastante negativa en el SP500 Bueno, vamos a ver lo que está pasando con el gráfico del SP500 Como siempre en gráfico semanal Vemos que esta semana Esta vela termina bastante bajista Tenemos este fuerte rechazo Que se empezó a generar en los 3127 3089 más o menos Y termina ya casi Casi alcanzando el mínimo Por el precio de apertura de la vela de la semana pasada Así que vamos a ver si en estos momentos O la próxima semana La oferta presiona lo suficiente Como para empezar a A quedar por debajo De los niveles de los 2970 Y prácticamente por debajo de los mínimos De la vela semanal anterior Vamos a estar pendientes Veamos que se está generando una fuerte lateralidad En esta zona Con una vela alcista Después una vela bajista Después otra vela alcista Y vemos que tal vez La semana que viene Se pueda romper esa lateralidad A la baja En este caso Eso es lo que nos estaría diciendo El mercado en estos momentos Que se va a romper a la baja Finalmente no es capaz El mercado No son capaces los compradores De llevar el precio A máximos históricos En el SP500 Hasta ahora Eso es lo que parece Que nos está diciendo el mercado Pero tocaría confirmarlo La otra semana Si nos produce una vela Fuertemente bajista Que sea capaz de visitar Estos niveles De los 2896 2834 Aproximadamente Deshaciendo Ese lateral Que les mencionaba Anteriormente Se llama gráficos De cuatro horas Bueno En gráficos de cuatro horas En el video anterior Comentaba Posibles incursiones A los 3021 O por otro lado Movimientos alcistas Hasta los 3027 Y decía que había que Filar mucho este nivel Que no se superaran Estos niveles Que no empezara a trabajar Por encima Si no ahí se iba a buscar Los máximos Que nos había marcado El mercado Alrededor de los 3257 Vemos que el mercado Ataca los niveles De los 3127 Pero allí no son capaces La demanda Vuelven a rechazar En esos niveles La oferta Se produce una especie De triple techo Como lo pueden llamar Algunos En este caso Haría un triple rechazo En ese nivel De los 3127 Y desde allí Empezar fuerte Movimiento bajista Hasta los 3021 Después de que llega A ese nivel De los 3021 Que es un nivel De compra Que ya lo teníamos Señalado previamente Ataca nuevamente Los niveles De los 3089 Porque ya en este caso El nivel De los 3127 Ya no habría que Tenerlo tanto en cuenta Teniendo en cuenta Que ya el mercado Se nos ubica Por debajo De los 3089 Ese sería El nivel A vigilar Después de que El mercado O los compradores Empiezan a situar En los 3021 Es el primer nivel Que hay que ubicar Vemos que no es capaz Ni siquiera Llegar hasta los 3089 Y de ahí vuelve Y ataca nuevamente Los 3021 El hecho de que Haya llegado Hasta los 3021 Y no haya sido Ni siquiera capaz De llegar hasta los 3089 Y nuevamente El mercado Caiga hasta los 3021 Demuestra que En este nivel De los 3021 En este momento No hay mucha fuerza Compradora Por lo cual Lo más probable Es que venga A visitar Los niveles De los 3970 Sería lo más probable Que pase La otra semana Que siga ocurriendo En estos niveles De los 2970 Hay que tener cuidado Porque ahí fue Donde rechazaron La última vez Fuertemente Así que Sería un nivel Importante a vigilar Porque desde allí Podemos ver Algún tipo de retroceso El retroceso inicial Lo más probable Es que sea este nivel Este nivel Ya no sería Un nivel de compra Sino que sería Un nivel de venta Entonces lo más probable Es que el mercado Haga un movimiento Similar a este Y ahí estaríamos Mirando a ver Si es capaz De recuperar Estos niveles De los 3021 Y ahí si Buscar proyección Hasta los 3089 O por el contrario Hace un movimiento Que sea lo más probable Que encuentre venta En los 3021 Y posteriormente Caiga hasta los 2896 Podría ser un escenario Más probable Teniendo en cuenta Lo que está pasando También en gráfico Semanal Pero igual Hay que estar Revisando Y estaremos Actualizando En caso de que Veamos algún movimiento Interesante Lo estaríamos Actualizando Para la próxima Semana Vamos a ver Rápidamente El sentimiento Del mercado Vemos que por ahora Permanece neutral Pero con un poquito De tendencia A la baja Ya por lo menos Se ubica O se ubica Por debajo De los 50 puntos Pero sigue siendo Un nivel neutral Por el momento Los 46 puntos No refleja un miedo En el mercado Aunque vemos Que ya empieza A generarse Un cierto pesimismo Si vemos Los índices Como terminan Esta semana Vemos que todos Terminan en negativo O este día Terminan todos En negativo El Dow Con un menos 2.84% El Nasdaq Con un menos 2.59% Y el SP Finalmente Termina con Menos 2.42% Así que Esta es la manera Como termina El mercado Esta semana La manera Como termina En especial El SP500 Así que Estaremos actualizando En otros videos En caso de que algo Ocurra Algo interesante Ocurra Espero que esto Les haya servido Muchas gracias Por su atención Y hasta un próximo video